En horas de la noche, el mar de otro hotel, ubicado a pocas cuadras de la Casa Blanca, les dio la bienvenida a las alegraciones de peruanos que tuvieron una inolvidable escena de gala, donde no faltaron los números. Y con la Padre y la García, y esa es Perú. 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 Un tico se va a la playa con toda su familia y dice a su mujer, ¿tu mamá no se va a meter al mar? Mi mamá no, ¿por qué? comentó, se necesita viaje niña. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar un piecito adelante, un piecito grande, la manito, así, y la regita. ¡A la cuerda! Ya se muerto mi abuelo, ya se muerto mi abuelo, tomando mas algo, tomando chiqui guapo, tomando chiqui guapo. ¡Lorelo, lorelo! ¡Lorelo, lorelo, 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 lorelo. Ahí nomás. El sarapeno hoy no te metas con esa mujer, dice, porque esa mujer ataca en todo el pueblo, dice, no importa el pueblo, el chico. Se escucha un grito, parecía que esa agencia pasa. Y de repente salen a la puerta, ¡mi marido! El amante no encuentra su ropa, se tira por la ventana. Tres de la mañana comienza a correr. Y el patrullero, chinga y patrullero en el chón. Se escucha esa voz de mierda. Es que la gricha. El ser me gusta, ya fría. ¡Pum! Y allá está la gricha. ¿Qué hace? Estoy haciendo puti. Y el pica lato, hace calor en hacer los ejércitos. Y ese condón, por si llueve. Seguido vamos a meter al presidente de la República Nacional de la Cámara. Y aquí le fue un chis. Y va a vivirle a usted el fortísimo aniversario de este año. Buenas noches. Es un gusto saludarlos una vez más. Nos tenió un día muy intenso. Es importante recordar siempre el pasado. Hay visiones aprendidas. Hay cosas que nosotros siempre debemos recordar. Y algunas, por supuesto, también voy a olvidar. Pero lo que es bueno recordar es que realmente nosotros hemos avanzado como colectivo, como grupo. Hemos logrado avanzar, hemos logrado consolidarnos. Y de esta manera estamos avanzando cada vez más. No solamente para el beneficio de los peruanos que viven en Estados Unidos. Sino también, de alguna manera, inicialmente indirecta y ahora de manera directa, beneficiar a nuestra querida patria de Perú. Hemos tenido reuniones importantes. Hemos estado conversando con diferentes personas. Y la idea siempre es esta. Que nosotros llevamos al Perú en corazón. Lo queremos mucho. Y por supuesto, al igual que ustedes y yo, somos gente pujante, trabajadora, que siempre está buscando no solamente levantar a su familia, avanzar adelante, acercarse a sus propias metas personales. Sino también pensamos en esta patria que la vemos tan lejos, donde están nuestros amigos, algunos de nuestros padres, en muchos casos nuestros padres. Personas que queremos. Y por eso, llevamos al Perú en el corazón. Y como decía, tenemos tatuada la camiseta del Perú en el pecho. Es importante entender eso. Les agradezco una vez más. Todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo de todos ustedes. Todos y cada uno de ustedes, con una idea, una sugerencia. Y todos, de alguna manera, han aportado para que esto sea posible. Y comenzamos hace 10 años en un hotel bastante modesto. Y ahora estamos aquí. En un hotel simbólico, a una cuadra de la fe que volvemos norteamericanos. Y yo creo que eso dice mucho. Así que yo los felicito a ustedes, porque el éxito de ustedes es el éxito de todos nosotros. Así que les doy la bienvenida. Y tenemos un muy buen programa. Y espero que les guste mucho. Y también la pista de baile por acá. Gracias. 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 ¡Arriba los palmas! ¡Arriba!